Y por su parte también las autoridades del Ministerio de la Defensa ahora descartan que personal militar haya robado los explosivos en el 2012, tal como se señala en este audio filtrado. El Ministerio de la Defensa descartó el cobro de un seguro por el robo de explosivos, tal y como se indica en un audio por representantes de la cartera. Establecen que el hecho ocurrió en Mataquescuinta, Jalapa, en 2012. Es el Ministerio Público el que dirige la investigación por este caso. Con relación a la pérdida de explosivos en Mataquescuinta, el Ministerio Público es el que lleva el debido proceso de investigación y será quien proporcione la información al respecto. No tenemos ningún comentario sobre lo que se escucha en el audio, ya que este es un caso que se citó en el año 2012 y se encuentra en proceso de investigación. En este caso, pues ellos deberían de verificar si realmente ocurrió algún problema que amerite realizar el pago del seguro o no se paga. Pero el Ejército de Guatemala definitivamente está encargado únicamente de resguardar el transporte y la seguridad de este explosivo que hay que trasladar de un lugar a otro.